Estamos con la segunda caída, donde el castillo no ha parado de lloverle a Misión X. Prácticamente no le hemos visto hacer nada a Misión desde la primera caída. Fue prácticamente maniatado por el profe Yaki hasta ahorita, a esta hora igual. Agarre, le pone ese cangrejo cruel. Casi lo parten dos de la zona lumbar. Ahí el profe Yaki. ¡Ah! ¡Qué poderoso agarre ahí! Un golpe a Luqueza, a las ingles. Y está ahí para meterse con su máscara. Únicamente lo está agarrando a Zappes y quiere andar de curioso el profe Yaki. Quiere saber quién se esconde. ¡Ah! ¡Échale, échale! ¡Ya llega, Fausto! ¡Abre la zona santa y yo mismo entiendo! ¡A que vean que el pecho se vea! ¡Vocarte! De Misión X y lo tiene en la esquina. ¡Vocada! 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 Y otra vez que iba metiéndose en cosas que en el plano no le están compitiendo. ¡Vocada! 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 Ya le dijeron Me quiche al preferir Pero bueno, ya es otra historia Sigue encastillando ahí Ah, que golpe en las ingres Salvaje Un rodillazo a la altura de la ingres Y sigue con ese Con esa Necedad De quitarle la máscara O de hacerle daño A su identidad Como lo trae prácticamente arrastrando Y no lo suelta de la máscara Que es por donde lo está tomando Lo toma ahí con una palanca al brazo Revira a la división X Una patada a la zona lumbar Y otra vez iba volviéndose a meter En asuntos que prácticamente no le están coquetiendo Ah, que par de marronazos a la espalda Ahí va misión Revira La rana Y va de nuevo Segunda caída Aplausos 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 Aplausos